Aprende a cultivar hierbabuena sin semillas en casa, fácil y rápido. Lo primero que vamos a tener que buscar son ramas de hierbabuena. Acá en mi país las conseguimos así, vienen con varias hierbas aromáticas. Y lo que yo hago es sacarla de acá, las voy mirando, voy revisando sus tallos, toda la parte de la hierbabuena, las selecciono, que estén frescas, que no vayan a estar secas, de esta manera, y luego las voy a cortar con un cuchillo, con una tijera, con lo que tengan en casa, hasta donde la planta está viva. Si ustedes quieren, pueden conseguir esta parte de arriba. Si no tiene hojas, no importa. Esta planta es una planta muy noble, que prende muy fácil. Yo suelo cortarla de esta manera, ¿para qué? Para que cuando la siembre no se vaya a encharcar, ni va a tener problemas de pudrición. Sin embargo, a mí me gusta, vamos a colocarla así con las hojas, como para que le dé un poquito más de rapidez, para que esta empiece a enraizar. Si no tiene las hojas, no importa. Acá, por ejemplo, está partida, esta parte de abajo, vamos a mirar si está seca, o si está verde, la podemos utilizar también. Ya tenemos acá, esta está viva, vamos a cortarle este pedacito, vamos a dejarla de esta manera. Aquí ya tenemos nuestros esquejes para empezar a reproducir nuestra planta. Vamos a listar nuestro sustrato, un sustrato rico en nutrientes, con nuestro abono. Vamos a listar una maceta, así como esta, que nos drene súper fácil. A este sustrato le vamos a agregar compost, la mitad tierra negra y la otra mitad le vamos a colocar compost. También si tienen la oportunidad de ponerle carbón, canela, lo que tengan en casa lo pueden hacer. ¿Esto para qué? Porque esta planta, como es una hierba que nos crece súper rápido, esta necesita de nutrientes para crecer de una manera óptima y tengamos en muy poco tiempo nuestra planta de hierbabuena. Ya tenemos nuestro sustrato listo, más o menos hasta acá, así. Vamos a colocar nuestros esquejes, pero antes vamos a empezar a ponerle alcohol, donde cortamos estas partecitas para que no se nos vaya a meter la plaga. Yo los coloco de esta manera, separaditos uno del otro y todavía no los voy a regar. Los voy a dejar por unos días en sustrato seco, en uno o dos días y después empiezo a regarlos de manera considerable. Vamos a dejar nuestra planta de esta manera. Cuando ya han pasado los dos días, cogemos nuestra agua y empezamos a regar hasta que el agua empieza a salir por los agujeros y nos quede súper mojada. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar en empezar a tener los hijitos? Con esta planta sucede que cuando empiezan a salir los hijitos, más o menos los hace de donde están las hojas. ¿Qué pasa con estas hojas que tenemos acá? Todas estas hojas se van a secar y va a quedar el palito o el esqueje totalmente pelado y cuando ya pasan algunos meses, empiezan a salir los brotes. Aquí, por ejemplo, ya les tengo esta. Esta tiene más o menos tres meses y algunos se secaron, así como este o como este. Este ya lo podemos sacar, este también. Y estos que ya tienen sus brotes son los que vamos a dejar. ¿Qué cuidado le vamos a dar a esta planta? Normalmente, esta planta, en cuestión del riego, a ella le gusta estar húmeda, pero no va a estar encharcada. Simplemente la vamos a regar ligeramente. En mi caso, yo lo hago ligeramente como para que no vaya a tener problemas de pudrición. En la iluminación, yo la tengo al lado de una ventana. Esta también le da en las mañanas el sol de dos a tres horas diarias. Por ejemplo, le da a las ocho, como hasta las once de la mañana. Pero como está colocada al lado de las otras plantas, no recibe como ese sol directo, sino como un sol en semisombra. Y esta mantiene así verdecita. Cuando ya tengamos toda la planta, ya tiene todas las hojas, está súper, la vamos a tener en una semisombra y le vamos colocando abono. Ahora, si ustedes tienen una planta, así como esta, y tiene este espacio, porque normalmente yo siempre le dejo este espacio, ¿para qué? Para que cuando ella va creciendo, ella va necesitando nutrientes. Ustedes le van colocando abono, dos o tres cucharaditas, de esta manera. El abono que tengan en casa. Si ustedes usan el abono de frutas, entonces le hacen el caminito, luego le tapan para que no se llene de moscos. Esta planta es muy fácil de cultivar y es muy apropiada para tener en casa, ya que nos sirve para hacer cualquier tipo de infusión para los alimentos, para los postres. Acá, esta tiene seis meses y fue reproducida, así como la que tenemos acá o como la que les mostré anteriormente. Simplemente fui colocando los palitos y ya empezaron a salir. Otro secreto que les iba a compartir es que esta planta, si ustedes ya la tienen frondosa, muy bonita y no quieren quitarle todas las ramas, simplemente van a quitar lo que van a utilizar. Por ejemplo, yo necesito hojas para hacer, digamos, mis infusiones, entonces simplemente le quito la hojita. No le vamos a quitar todo el cogollo, esta parte de acá, sino simplemente hojita. Ahora, si ustedes quieren tener las ramitas y dicen, no, yo quiero tener como para hacer una buena aromática y quiero quitarle como esos tallitos, simplemente les empiezan a cortar las hojitas así de esta manera o los cogollitos para hacer la infusión. ¿Qué pasa con esto? Cuando ustedes empiezan a quitarle las hojitas, empieza a tener más ramificaciones y esta es una planta muy duradera. A mí, por ejemplo, esta planta me dura más o menos entre 3-4 años, a veces se me ha muerto por encharcamiento porque se me olvida cambiarle el sustrato. Cuando pasa mucho tiempo, este sustrato se vuelve como muy compacto por la cantidad de abono que le vamos colocando. Entonces es importante, digamos, cada año o cada dos años cambiarle el sustrato. Con esta me pasa que cuando le empiezo a cortar las hojas y a quitar de las partes de los lados, se me pone más frondosa. Otra cosa que les iba a compartir es que si se empieza a deteriorar y ustedes ven que ya no le está quedando sin una ramita o que ya como que no les prospera, le cambian el sustrato, la van a abonar y de las ramificaciones que tiene más grandes, las cortan. Voy a cortarles estas para enseñarles. Digamos, esta es la más grande. La van a cortar, le despejan la parte de abajo y empiezan a colocarla de esta manera para que esta empiece a tener ramificaciones y la planta no se nos vaya a acabar. ¿Por qué? Porque si llegará el momento en que le cortamos tantas veces los esquejes que ella ya no tiene para dónde más coger si no se empieza a deteriorar. Es muy importante el abono y el riego para mantener hermosa esta planta y nunca les va a faltar al lado de su jardín. O también ustedes la pueden tener, digamos, si no tienen esa opción de tenerla, digamos, en una terraza o en exteriores, simplemente la van a colocar al lado de una ventana donde tenga una buena iluminación. Lo que a ella no le gusta mucho es el sol directo. Siempre va a querer estar protegida de pronto de un velo o de una cortina, pero no a oscura, sino que le dé la luz. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos da el sol directo a través de la ventana y en la planta se le empiezan a quemar las hojitas y pensamos que es cochinilla. Y esta cochinilla, cuando le da, es una cochinilla algodonosa blanca o es como una que es como polvito. A veces la confundimos cuando se nos quema. Cuando se nos quema la planta es como un color como moradito y empieza a tener las hojitas como secas. Y esto no es cochinilla, sino simplemente que a través de la ventana, si les llega el sol muy fuerte, este le puede quemar las hojitas. Ahora, si ustedes dicen, no, yo no la puedo tener al lado de una ventana, la tengo al lado de un patio, también, si ustedes tienen un techo y les da buena iluminación, ahí pueden tener la planta. Bueno, si les da la cochinilla, ustedes pueden hacer una mezcla de agua-leche y empiezan a rociarle sus hojitas y esta les va a desaparecer. Si ya es muy fuerte, porque hay una especie de cochinilla que les da que parece que es como un polvo, esta sí la tratamos con abonos orgánicos. Yo normalmente compro en el mercado un abono orgánico, especialmente para este tipo de hierbas, y funciona a la perfección. Coméntenme si este video les sirvió y de qué otra planta quieren que les hable.